Bueno, esto es una ecuación. Según tienes ahí, una ecuación tiene dos miembros. Lo que está a la izquierda del igual se llama primer miembro. Y lo que está a la derecha se llama segundo miembro. ¿Vale? Luego la X es la incógnita. Y lo único que te han explicado ahí es cómo saber cuál es la solución. ¿Por qué X igual a 2 es la solución? Antes de hacer esto vamos a hacer una más fácil como estuvimos haciendo el otro día. Por ejemplo, X menos 3 igual a 4. ¿X igual a 7 es solución? Sí. Porque 7 menos 3 es igual a 4. Esto es verdad. ¿Vale? Entonces sí es una solución. ¿X igual a 8 es una solución? No. Porque 8 menos 3 es 5. 5 no es 4. Se supone que tiene que dar 4. No es una solución. O 7 menos 2X igual a 3. ¿Es X igual a 2 una solución? Sí. ¿Por qué? Porque si sustituyo el 2 me queda 7 menos 2 por 2. 7 menos 4 es 3. Da 3. Que es lo que tiene que dar. ¿Vale? ¿Es X igual a 3 una solución? No. Porque 7 menos 2 por 3 es 7 menos 6 que es 1. ¿Vale? No. No es una solución. Sí. No. Entonces lo que te he explicado por lo que veo es... ¿Cuál es la solución? ¿Esto es una solución? ¿El 2 es una solución? Sí. Porque 3 por 2 menos 4 da 6 menos 4 que es 2. ¿Vale? ¿Y por otro lado? Ah, pues no es solución. No. No es solución. De hecho la solución es muy fea. Tengo que poner otro número. 2 y aquí sería 2 más 1, 3. No es solución. No. ¿Vale? ¿Otro ejemplo que si tiene solución? Como que este también tiene solución pero he puesto uno que no. Esto. Y yo me pregunto. ¿Es X igual a 3 solución? Lo que tengo que hacer es sustituir X por 3. 2 por 3 es 6 menos 5 es 1. 3 menos 2 es 1. ¿Da lo mismo? Sí. Si da lo mismo es solución. ¿Te has mandado ejercicio de esto o qué? Sí. ¿Crees que ya lo puedes hacer o no? Sí. ¿Te has mandado el rojo? Lo que te ha dejado. Gracias por ver el video.